Nuevamente el distrito de las Tablas, ubicado a unas 3 horas de la ciudad de Panamá, se engalana con el ya tradicional desfile de las mil polleras, un evento folclórico que cada año crece más y que de mil polleras ya no tiene nada. La cifra de polleras ya es incalculable. El día del desfile, hermosas damas panameñas y extranjeras salen empolleradas desde cualquier rincón de las Tablas. Algunas llegan solas, otras acompañadas, otras con sus madres, otras en grupos, en fin, es un desfile que inicia desde antes de la hora destinada, pues pueden verse por todos los rincones del pueblo. Una vez inicia formalmente el desfile, es cuando los visitantes que provienen de todo el país y otros de turismo, empiezan a disfrutar de la belleza del traje típico de Panamá. Hay polleras de todos los colores y de todas las formas y detalles. Bien se pueden ver las tradicionales marcadas o con labores talco en sombra o talco al sol. También las hay bordadas y las surcidas, que son como se distinguen según el tipo de labor que llevan. Cada pueblo luce las suyas. Por ejemplo, están las vasquiñas, la montuna salteña, la de gala, la chiricana, la coclesana. Están también las darienitas, la de coquito y la de pepita de guante. En fin, es todo un espectáculo visual. Y qué decir de los complementos que lleva este traje panameño. Hermosas joyas de oro confeccionadas por orfebres del área, lo que aumenta el valor de cada vestuario, pues una de estas empolleradas bien puede tener sobre su cuerpo hasta más de 10 mil dólares entre prendas y la pollera. Están, por ejemplo, las cadenas chata, el pescaíto, las peinetas y peinetones, el escapulario, la pajuela, los parches, el cabestrillo, el cordón abierto, la cadena bruja, el rosario y otros muchos más, que se mezclan con la belleza de la mujer panameña. Así, una a una, en alegres tunas amenizadas por instrumentos musicales tradicionales de la región o bien con alegres murgas, cientos y cientos de bellas empolleradas se toman las principales calles de las tablas para rendir tributo a uno de los vestidos típicos más hermosos y valiosos del mundo entero. Y no solo son adultas, hay pequeñitas disfrutando de este desfile, así como abuelitas que no quieren dejar pasar la oportunidad de dejarse ver empolleradas. ¡Gracias! Los caballeros acompañan a las hermosas damas ataviados también con sus respectivos trajes típicos, complementando el desfile y dándole ese toque masculino al evento, y aunque son menos, también forman parte del paisaje típico del momento. Y el desfile sigue, más de 70 delegaciones van pasando, cada una con una característica diferente, con un público que no lo mueve ni el inclemente sol, todos disfrutan del evento. ¡Gracias! Y así llega la noche, y es cuando el esplendor de los carros alegóricos se apodera de las calles. Ahora, los participantes pasan con murgas, mientras que los hermosos carros inspirados en actividades panameñas van pasando entre el público. Uno a uno, llevando a hermosas empolleradas, estos carros alegóricos destacan aún más el desfile de las mil polleras. Hay quienes comparan a este desfile nocturno como un recuento de los carnavales de diferentes regiones, todo en un solo día. Son unas cinco horas de puro folclor, de belleza panameña y de demostrar al mundo lo hermoso del traje típico de un pequeño país, pero que tiene un gran amor por lo suyo, por lo autóctono y lo típico. Con el desfile de las mil polleras, se reafirma la identidad panameña, y tanto visitantes nacionales como turistas de diferentes partes del mundo, disfrutan de Panamá en su más íntimo ser, su pollera. El próximo año, una vez más Panamá mostrará su belleza y don aire con el desfile de las mil polleras. No te lo pierdas. ¡Gracias!